Cuba Información Hay muchas formas de violencia, pero la que asola a ciudades y barrios de América Latina suele ser la económica, con origen en la desigualdad, la explotación, la miseria y la ignorancia. En Venezuela, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha dado pasos efectivos contra estos orígenes de la violencia, desarrollando las llamadas misiones sociales. En muy pocos años, el país ya recoge los frutos en forma de millones de personas humildes, atendidas de sus dolencias, operadas de sus cataratas o alfabetizadas. En los gobiernos de la llamada Cuarta República existía la misma violencia, a pesar de que el país tenía los recursos para ser una de las naciones más prósperas del hemisferio. Nunca llegó a serlo debido al entreguismo de sus administraciones y al desprecio de los ricos por los humildes, a quienes supieron mantener en la marginalidad. Jamás se te ocurra subirte a uno de esos cerros, se le decía al forastero que visitaba Caracas, tras leer las noticias sobre hechos sangrientos ocurridos en barrios de ranchitos insalubres. La violencia urbana fue fabricada por la desigualdad, por la indolencia y por el egoísmo, engendrados y cultivados en un sistema socioeconómico injusto. No hay sistema político perfecto, pero evidentemente no es el actual proceso bolivariano el que generó las causas sociales de esa violencia. Y Hugo Chávez es el primer presidente moderno de Venezuela que ha dado los pasos correctos para empezar a detener y revertir, desde la hondura de la atención al ser humano, el viejo y grave problema de la violencia en Venezuela.